¡Hola! Yo soy Kappa Invisible. Si ustedes como yo se preguntan por qué Queenie tuvo que irse con Grindelwald y no encontrar una explicación de por qué su cambio de bando, entonces este video es para ustedes. Recientemente, Alison Sudo, la actriz que interpreta a Queenie, trató de justificar a su personaje el por qué hizo lo que hizo. Inclusive, Alison dijo que le tomó mucho tiempo comprenderlo, pero dijo que Queenie no es una persona distinta. Simplemente Queenie fue abandonada en una situación insostenible, ya que siente que Queenie está bastante expuesta por su legeremancia y eso es parte del problema, ya que ella está interceptando pensamientos de todo mundo en todo momento. Como vimos en los crímenes de Grindelwald donde había demasiada gente, que además toda esta gente pensaba en un idioma diferente, lo cual es demasiado para que una sola persona lo pueda soportar. Más el hecho de que todo mundo siempre está como de ¡Ey, no leas mi mente! Por lo que los demás suelen subestimar su poder y le hacen sentir como si fuera algo malo, cuando es algo que ella no puede evitar hacer. Lo cual podría hacer sentir a cualquiera como si fuera un loco o una loca. Además de todo esto, Alison también dice que ¿cuántas mujeres no han sido internadas en clínicas mentales porque los demás piensan que están locas? Cuando en realidad no se les permite ser honestas o quienes son en realidad. Además que la falta de comprensión de Jacob se refleja en Queenie cuando cruza impulsivamente el fuego azul sola. Y según ella, para Queenie no se trata de que Jacob no se una con ella al lado oscuro donde hay muchas promesas para ser libres, para amar libremente. Si no, más bien Queenie quería que Jacob caminara junto con ella como para sentir ese apoyo de ¡Ey, estamos juntos en esto! Y pues, al no tener a Jacob con ella, ¿a quién más tiene? Tina no, porque tampoco apoya su relación, ya que es ilegal. Así que es en este momento de vulnerabilidad que ella decide tomar la decisión de irse. Como dijo Queenie, uno de los dos tiene que ser valiente y tú estás siendo un cobarde. Entonces, esa sería la justificación de Alison para lo que hizo Queenie, pero dice que no necesariamente tuvo que haber un cambio de moral en ella. Ya que siente que en su corazón, Queenie seguirá luchando por lo que cree. Grindelwald le está diciendo, vamos a crear un mundo diferente. Un mundo donde podamos vivir con libertad y amar con libertad. Así que, pues, Grindelwald sería su salvación. Ya que Queenie no lo hace por maldad ni nada. Ella solamente buscó a alguien que le diera una opción. Y pues, Grindelwald está manipulando así como manipula a todo el mundo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente justifican a Queenie lo que hizo? Yo, sinceramente, aún no sé. O sea, sí lo entiendo, entiendo el punto y todo, pero me dolió mucho que dejara a Tina atrás. O sea, ni siquiera le importó en ningún momento. O que también, sin importarle nada, dejara ahí a Jacob y ella se fuera sola como diciendo, pues, no importa, yo me voy. O sea, no sé. Ey, y que embrujar a Jacob tampoco estuvo bien. Como dijo él, no necesitas encantarme. Ya me encantas. Y de verdad estoy consciente de que no hay muchas soluciones posibles y que está desesperada. Pero no sé si puedo justificarlas, ¿saben? No sé, no sé, no sé. Porque sea por mucho que se esté dejando manipular, ella sabe quién es Grindelwald. Sabe todo lo que ha hecho. ¿Cómo fue que en tan pocos tiempos se dejaba manipular? Se me hizo como, no sé, muy ingenua. Todavía no estoy segura de querer que se muera en las próximas películas o no. Me dolería por Jacob, por Tina, porque me gustan mucho los dos personajes. Así que no sé, todavía no lo sé. O sea, me gusta el personaje de Queenie. Nunca me logró cautivar como a la mayoría de gente. Me gustaba, pero hasta ahí. Aunque eso sí, habrá que ver qué tanto tiene que hacer al estar al lado de Grindelwald, porque todos sus seguidores tienen como que misiones y cosas que hacer. Entonces, la va a poner a matar gente también. La va a poner a hacer trabajo sucio. El otro día me puse a pensar que en este momento ahora Tina y Queenie son enemigas. Porque Tina es Aurora y los Aurores son los enemigos de Grindelwald. Entonces, si él le pide que ataque a los Aurores, tendría que atacar a Tina. Y creo que sería bastante cool que hubiera una escena así a futuro. Espero que al menos en las próximas películas Queenie vaya a tener un papel importante para derrotar a Grindelwald. Creo que solamente así podría pensar en perdonarla, que se arrepienta de verdad. Porque, o sea, si en una de esas Jacob se muere por su culpa, ahí sí voy a creer que se muera, pero inmediatamente, o sea, no, no. Jacob no se puede morir por su culpa. Entonces, ustedes déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema. Yo la verdad aún no sé si sea una justificación suficiente, pero pues bueno, ya veremos. Pero bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden dejar su mágico like. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo, porque solamente los magos pueden hacerlo. Los magos no pueden. Y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los magos, balazos. Travesura realizada.